Reinventar la educación. Learning World. En asociación con WISE. Una iniciativa de Qatar Foundation. En Sudáfrica el sistema educativo todavía intenta llenar los vacíos que dejó el apartheid. Escuchamos a los estudiantes en su propia voz. Los precios de las matrículas han subido, pero la falta de recursos, instalaciones y profesores cualificados son el panorama con el que se encuentran muchos estudiantes. A veces hay soluciones, como encontramos en este reportaje. La gratuidad de las escuelas públicas ha aumentado el número de alumnos en las zonas más pobres de Sudáfrica. Pero cuando llegan se encuentran con centros infradotados. No hay agua ni electricidad, tampoco bibliotecas ni laboratorios. El gobierno sudafricano no ha resuelto la pobreza de infraestructuras. Uno tiene que darle un voto de confianza al gobierno por los esfuerzos que ha hecho para reducir la brecha entre las escuelas previamente desfavorecidas y las favorecidas en términos de asignación presupuestaria. Lamentablemente esto aún no se ha traducido en resultados académicos. El sistema educativo de Sudáfrica está en el puesto 146 de 148 países del Foro Económico Mundial, pese a que el gobierno dedica a la educación más porcentaje de su PIB que cualquier otro país de África. No se trata sólo de instalaciones, sino de la calidad del profesorado. La mala formación de los docentes es uno de los grandes problemas a resolver. El plan de estudios ha mejorado en contenido y objetivos, pero los profesores no siempre enseñan las habilidades que el plan de estudios intenta fomentar en los estudiantes. Sencillamente no tienen tiempo y es algo que me entristece. Pero no se trata de descargar la responsabilidad sólo en los profesores. Los docentes se quejan de que las aulas están masificadas. Muchos alumnos no se dedican a sus estudios y los padres no les ayudan en casa. En las barriadas pobres, donde la violencia, las drogas y los abusos sexuales son moneda corriente, la situación es aún peor. Hay algunas pocas escuelas públicas de primer nivel como esta, pero hay que pagar para entrar. Becas y financiación privada pueden ayudar. La Fundación para un futuro mejor ha pagado los estudios de este estudiante. Vengo de Guguletu, donde la mayor parte de la población es negra. Llegué aquí y vi gente al volante de grandes coches y con teléfonos móviles punteros y me sentía acomplejado. Después vi que puedo hacer las mismas cosas que todos los demás. La educación en Sudáfrica está aún marcada por la cicatriz de la apartheid. Las escuelas de las clases altas funcionan. Las de los pobres, negros mayoritariamente, no funcionan. Creo que el sistema educativo va a mejorar pronto. Sin embargo, si no hay mejoría, creo que Sudáfrica está sentada encima de una bomba de relojería. No es creíble que con medio millón de sudafricanos al año, a los que no se les educa y no encuentran trabajo, no se produzca una explosión social. El resultado es que muchos estudiantes ni siquiera pueden aprobar los exámenes de educación secundaria. La universidad está vedada para ellos. ¿Cómo es el acceso a la universidad? ¿Qué posibilidades hay de obtener un título? En este próximo reportaje intentamos explicar cómo vencer las dificultades para graduarse. Sudáfrica tiene uno de los niveles más altos de desigualdad de ingresos entre ricos y pobres de todo el mundo. Casi la mitad de los sudafricanos malviden en la pobreza extrema. En municipios como este. Un título universitario es una de las vías de escape para que los jóvenes puedan romper el círculo vicioso de la miseria heredada. Pero es difícil. Sandil no ha podido pagar su matrícula y se ha quedado fuera. A medida que la vida ha cambiado, a mi percepción de las cosas también. Así que me dije, hay que trabajar y ya seguiré más adelante. Pero de hecho, para mí, se ha hecho muy difícil volver a la escuela. La mala calidad de la educación en la enseñanza secundaria sigue siendo un lastre que arrastran los estudiantes en la universidad. En Sudáfrica, tan solo el 15% de los estudiantes van a la universidad. Solo el 30% se licencian. La brecha entre las buenas universidades y las universidades más rezagadas es bastante significativa. Las universidades pobres no son tan buenas, son académicamente pobres. Históricamente, tienden a serlo las universidades negras. Las diferencias entre los niños pobres y niños ricos son enormes. Así que los niños ricos van a tener un índice de éxito de aproximadamente el 80% y los niños pobres en torno a aproximadamente del 40% al 50%. La universidad de Ciudad del Cabo es una de las mejores y con mayor solera de Sudáfrica. Ahora vive un cambio en la composición de su alumnado. Estudiantes de familias pobres, con formación media, estudian en sus facultades con diversos sistemas de ayuda financiera. Teniendo en cuenta el hecho de que mi educación básica ha sido deficiente, he tenido que trabajar mucho para prepararme y tener éxito. He tenido que dar siempre mucho más de mí mismo para asegurarme de que estaba suficientemente preparado. Creo que la gente que viene de entornos menos favorecidos tiene que superar más retos para entrar en la universidad de Ciudad del Cabo. Son increíbles y cuando tengo un mal día y digo, qué difícil es esto, veo a los que han tenido que trabajar mucho más duro para llegar hasta aquí y eso me baja los humos. La universidad de Ciudad del Cabo tiene cursos de apoyo en primero para compensar fallos educativos de la enseñanza secundaria. Llegan muchos estudiantes que apenas saben escribir con fluidez o que son incapaces de manejar un ordenador. A ellos se suman barreras lingüísticas, ya que el inglés es el idioma común en algunas universidades. Ahora tratamos de incidir en segundo curso. No queremos que nuestro apoyo se brinde solo en primer año. Algunas personas dicen obviamente que sí, si se trata de lo tomas o lo dejas. Ven a la universidad y o nadas o te ahogas, pero hemos visto que ese enfoque no sirve, porque el nadas o te ahogas no es bueno para el país, porque los estudiantes no saben nadar. Problema tras problema. Cuando estos estudiantes se licencien, les espera otra dificultad en una Sudáfrica con altos índices de paro. Encontrar trabajo. ¿En qué nivel se encuentran enseñanzas artísticas como el ballet? Estudiar danza es algo más que moverse con gracia. Así que fuimos a Johannesburgo para averiguar cómo progresan en la barra de ballet los niños más desfavorecidos. Bailar en este teatro es un gran logro para muchos bailarines sudafricanos. El Joburg Ballet forma profesionalmente en ballet clásico y contemporáneo. Para este joven bailarín ha sido toda una experiencia. Se crió en un barrio de chabolas, un lugar donde la gente no acepta chicos con mallas haciendo estiramientos. Soy uno de esos negros que vive de verdad aquello por lo que la gente lucha, ser libre. Trabajo en una compañía de ballet. Obviamente aquí las razas no cuentan. Zaban es uno de los muchos jóvenes incluidos en el programa de desarrollo del Ballet Joburg. La compañía ofrece a unos 500 niños de municipios desfavorecidos un lugar donde puedan dar esos pasos de ballet que nunca encontraron su camino entre chabolas. Después de este curso habremos incidido en más de 30.000 niños que son capaces de decir que han visto ballet, que les gustaría hacer ballet, que les gusta la danza. Y con los niños pequeños es increíble ver que estés en La Habana, en París, en Nueva York, en Londres, en Johannesburgo, en Soweto o en Alejandría. Una niña en puntas con tutu y tiara en la cabeza tiene la misma calidad de inspiración y aspiraciones. Promueven el ballet como carrera profesional. Los profesores aseguran que las clases ayudan a los alumnos en sus estudios. Ensayos, consejos de salud, armonía, habilidades de liderazgo son algunos de los beneficios inmediatos. Me hacen sentir que estoy en el mundo del ballet y que estoy bailando con otros profesionales. Y eso me hace sentir feliz y entusiasta. Hacer la carrera de ballet es una posibilidad real. En 2012, cinco niños de la Escuela de Desarrollo llegaron a la Escuela Nacional de las Artes. Varios más se incorporaron al ballet juvenil de Johannesburgo. ¿Cuál es su propia experiencia con el sistema educativo en Sudáfrica? ¿Qué le parecen nuestros reportajes? Puede dar su opinión en nuestras redes sociales. Saludos desde Ciudad del Cabo.